El modelo Jacqueline, ella es la que sale en los videos del muñequeo, marcador, televisión satelital, canal 1 Aquí está con nosotros, que te pongo ahora sí, ponte mijo a la música Y ahora sí, ahí viene Jacqueline Montalmán Eso, ahora Mira mijo, mija Si eso es mujer, son las guayas que tienes en tu casa todas barrigudas Cintura, cadera, 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 que aprende cintura cadera espalda bailando eso 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 agárralo el doño agárralo eh vamos a eso chocé 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 cintura con cintura cadera con cadera que te la mueva m chocé 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 con cistura, cadera con cadera, que esta es la nueva moda. y dice, mamá, se me paró. No saben ni cómo lo usan. Yo sentí por ahí algo. ¿Cuál de los dos este? No me acuerdo de quién fue. Es que toqué muchos. Son aventajados. No, es un polín que se guarda en los manos. ¿Cuál fue el más chiquito? No, no, este no fue. Este tiene pipí de Barbie. ¿Por qué se le pide una semana? No, no, no. Ese coloteja dieta te lo comes, es un bocadito. Mija, la verdad es que aquí hay mucha gente que está demasiado gorda. Tienen que bajar de peso, ¿no, verdad? Y es bueno, importante las dietas. ¿Quieren aprender las dietas? Sí. ¿Cómo les va a decir que están gordos? Sí, hay uno que es tan gordito. Ya está gordo. Ese hombre que te trepa encima, queda como esas ranas atropelladas por un bus. ¿Usted quisiera saber alguna dieta en mi vida para bajar de peso? Sí, sí. Claro, yo sí quiero saber. Yo quiero saber alguna dieta. ¿Ya está bien? Sí. Ya, perfecto. Todo, todo. Comencemos con la dieta del emperador. Es lo chévere. ¿Cuál es esa para ellos? ¿Qué haces con ellos? La dieta del emperador. La una parte en la cama y la otra en el velador. Si no le gusta esa dieta, entonces le hacemos la dieta de la foca. Ay, qué tierna. ¿La dieta de la foca? Sí, está bien. ¿Sabes cuál es la dieta de la foca? No. Lo que no puedes con el horto lo haces con la boca. ¿Están aprendiendo niños? Eso, aprenden cultura general. A punto. Y después de que no solamente, no solamente, no solamente. Nos vamos a morir igual, viejo confuso. Vive como si fuera el último y de tu vida. Igual te mueres. El día que te muera no te llevas ni el gabor, ni la cabecita, ni el pedacito, ni el cuerito, nada. Te vas. Tanto que estás trabajando como burro guardando plata por otro momento. Diviértete. Yo muera mujer. Me pongo un tapete en el culo y me pongo como bocadito. Ahorita que hay crisis, ya como pinte, ya como venga. No, no. Ay, Dios. Si de dónde estuviera como araña en el Hotel Colón. Así en la frente. Seguimos con las dietas. Otra, otra. ¿Le gusta la dieta de... Ya dije la foca, no? Sí. ¿Entonces le gusta la dieta de la cabulla? ¿A quién le gusta la dieta de la cabulla? ¿Al colorado le gusta la dieta de la cabulla? Este ya grande. Acá, te dice que le gusta. ¿Tú le gusta la dieta de la cabulla? Entonces, aprieta el orte y no hagas cabulla. ¿Otra dieta? Otra dieta. ¿Entonces la dieta de Ligo? De Ligo. Ay, qué rico. Eso es muy rico, yo sí la hago, dígame. ¿Le gusta la dieta de Ligo, la chica? ¿A quién le gusta Ligo? No lo sé todo. ¿La dieta de Ligo? ¿La quiere saber? ¿Sí? No. ¿Esa dieta de Ligo? A ver, ¿usted le quiere saber? La dieta de Ligo, si me lo mama, se lo digo. Y una dieta vacancísima que mucha gente le gusta. Es la dieta del membrillo. Eso le gusta. Tiene que gustarle a todas las mujeres la dieta del membrillo. No, no, no. ¿Y esta es nueve? ¿Cuál es eso? La dieta del membrillo. Tiene que mamar el huevo hasta que le salga brillo. Y hay huevos de gallina. La gente se ríe y dice, patán ese padrino. ¿Huevo es mala palabra? No, porque es de gallina. Así es. La palabra verga tampoco es mala palabra. Giovanni Verga es el mejor dramaturgo literario que nació en Sicilia, Italia. Si no lo has visto, has visto en internet. Tiene un teléfono celular en Wikipedia. Una vez ponen nomás de nota. Si no me rompe la trompa. Busca ahí Giovanni Verga. Verga es un apellido. En España, Cataluña, hay una ciudad que se llama... Bienvenido a la verga. No se va por la verga porque se va por España. No se va por la verga. No se va por la verga. En Argentina hay un transporte hermanos verga. Vean en internet. Y dice, chucha, es verdad el padrino, ¿no? Para que vea que se ilustre, que no es nada de malas palabras. La palabra orto no es malas palabras. Orto significa salida de un astro. Y...